Crepúsculo Ha intentado escapar, pero ha sido inútil Caemos sobre ellos como sombras ¿No te imaginas cómo quedan aquellos a los que atacamos? Vacíos Secos Por dentro y por fuera Le chupamos la sangre ¿Eres un vampiro? No, soy inspector de hacienda ¡No! Es horrible Por eso debemos dejar de vernos, Bela Porque llegará un momento En que no podré contenerme Y sentir en la tentación de meterte a una inspección ¿Cómo sé que no lo harías? No sabes cómo funciona esto Cuando se inicia el trámite Ya no se puede parar ¿No ves que todo va por triplicado? Tal vez podría paralizar la inspección Por medio de un recurso administrativo Y solicitar la anulación Por causas no imputables al recurrente Es inútil Otros ya lo han intentado antes Y no han conseguido nada Banqueros, empresarios, artistas Y han terminado pagándolo muy caro ¿Y qué pasaría? Si me muerdes Me temo que te convertirías en subinspector de trabajo No Vale No presentaré oposición Haz lo que tengas que hacer Según el artículo 468 De la Ley de Tributación General Ahora ya somos igual Ahora ya somos igual Muérdeme en el cuello que más dejó la mandícula Como el mapa Amundi Escucha, escucha, escucha un segundo Escucha un segundo No se te ocurra irte sin Suscribirte en el canal Escucha, escucha Que sí, que tienes... Que ya, que ya Que ya Pero suscríbete en el canal Antes de irte Y luego ya si quieres Pues te dejo aquí más material Y ya te... Y ya te... Y ya te...